Ministerio del Interior A través de la unidad de antisecuestro y destrucción UNASE, logró el rescate de la señorita de 22 años, urbinda de aquí de Quito, Cristina E., en la ciudad de Guaquillas. En este caso, la señorita habrá salido de su domicilio el 22 de enero con destino a realizar sus actividades normales hacia la universidad. Desde el momento no se supo de su paradero, tal es así que sus padres y familiares pusieron la respectiva denuncia aquí en las oficinas de la Dinased, por lo cual nuestra unidad dedicada o que realiza ese tipo de investigaciones, en este caso el UNASE, empieza sus labores investigativas para lograr la ubicación y rescate de Cristina en la ciudad de Guaquillas. Cristina, el día viernes en horas de la noche. Los padres, lógicamente, preocupados por cuanto ella salió en horas de la mañana, como siempre habitualmente lo hacía, a la universidad a recibir clases en horas de la mañana. Y hasta horas de la noche no tenían información absoluta de ella. Es así que nosotros tomamos conocimiento, empezamos a trabajar con los padres directamente y ya se recibió llamadas extorsivas desde el día sábado, el día domingo, el día lunes. Una persona de acento posiblemente de la costa ecuatoriano manifestaba que requería 15 mil dólares a cambio de ponerla en libertad a la mencionada ciudadana. Nosotros empezamos un proceso de negociación, conjuntamente con los equipos de trabajo empezaron la investigación, logrando la ubicación el día de ayer aproximadamente a las 22 horas 30 de un sujeto quien sería el responsable de hacer este tipo de llamadas y amenazas, ya que manifestaban que daban como plazo el día de hoy en la tarde y si no cumplían el requerimiento de los 15 mil dólares americanos exigidos iban a proceder a victimar a la mencionada secuestraria. Quiero dar gracias, primero a Dios, nuevo a la Policía Nacional que ha hecho un trabajo espectacular, muy rápido y muy eficiente, como ustedes habrán sabido, a la Dinaseña y muy particularmente a una de las unidades que mejor trabaja en Latinoamérica. Y es mi agradecimiento a todo el personal de la base, que es excepcional.